Hola, hoy te traigo un ritual para que puedas hacer la noche de las brujas, es la noche de Halloween, difuntos, la víspera de todos los santos, dependiendo, cada cultura lo llama de una manera diferente, en los que nos dedicamos a la magia pues celebramos el año nuevo de las brujas, entonces el ritual que yo te voy a decir hoy es para que elimines todo lo negativo que ha ocurrido en tu vida a lo largo del último año y atraigas todo lo que quieras atraer a tu vida en este nuevo año que comienza, en este año que comienza para las brujas y para los brujos evidentemente, es una noche para la revelación y la introspección y además es la noche en la que honramos a nuestros antepasados, la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre es la mejor noche para la adivinación, de hecho yo tengo reforzado ya mi gabinete para esa noche para que puedas hacer tus consultas si así lo prefieres desde cualquier parte del mundo, aquí te dejo los números de teléfono para que puedas hablar con ellos, porque esa noche el velo que existe entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es mucho mas delgado y es el momento ideal para saber que te revela el futuro, pues como te he dicho al principio en este ritual vamos a aprovechar la energía que hay tan extraordinaria esa noche pues para quitar todo lo negativo y atraer lo positivo, los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual son una manzana a poder ser lo mas roja posible, también vas a necesitar una vela de miel, intenta que sea de miel, que no la encuentras de miel pues una vela blanca pero si es de miel muchísimo mejor por la fuerza que tienen este tipo de velas, vas a necesitar semillas de calabaza, también vas a necesitar maíz, es decir tres elementos vegetales, la manzana, las semillas de la calabaza y el maíz, aceite de manzana para consagrar la vela, un caldero y si no tienes caldero pues un recipiente de barro y también vas a necesitar dos trozos de papel, un lápiz y cerillas de madera, este ritual lo debes hacer sobre tu altar, yo hoy no tengo colocados los elementos del altar pero que sepas que tiene que ser sobre un altar, aquí en esta tarjeta de información puedes ver como puedes poner tu altar y abajo en la descripción del vídeo también te dejaré un enlace donde puedas ver como puedes poner tu altar y sobre tu altar una vez que lo tengas puesto pues intenta poner frutos propias de la temporada, en este caso yo tengo calabaza, granada, manzana, nueces, castañas, si no los puedes poner todos al menos que en la decoración de tu altar haya uno de estos frutos, una vez que ya tienes colocado todo tu altar antes de comenzar a hacer el ritual te recomiendo que te sientes frente a tu altar de una manera relajada y analices todo eso que te ha ocurrido a lo largo del ultimo año, todas esas cosas negativas, párate un poco en pensar todo eso negativo que te ha ocurrido, eso ya ocurrió, no lo podemos quitar pero si podemos quitarnos las consecuencias de esa carga negativa que hemos llevado, bueno pues todas esas cosas negativas que te hayan pasado a lo largo del ultimo año con lápiz en un papel blanco haces una lista, no hace falta que escribas petición, simplemente según te vayas acordando lo vas apuntando en el papel, espero que te hayan pasado muy poquitas cosas negativas y solamente tengas que poner una o ninguna pero bueno si te han pasado muchas pues haces una lista como si tienes que escribir el papel por delante y por detrás pero todo lo negativo escribelo en el papel, una vez que ya lo hayas escrito dejas el papel reservado sobre el altar, ahora comenzamos a hacer el ritual de lo que queremos atraer a nuestra vida en este nuevo año que comienza la noche de las brujas, en otro papel haces tu petición y como digo siempre tienes que pedirle a quien tu le tengas fe con tus propias palabras pues eso que quieres vivir en este nuevo año que comienza o quieres que te atraiga este nuevo año que comienza, una vez escrito lo firmas y pones gracias porque sabes que va a ser concebido y el siguiente paso es consagrar la vela, debes escribir tu nombre desde la mecha hacia la base y con aceite de manzana lo consagras, primero pasas el aceite desde arriba hacia abajo sobre el nombre que el aceite se impregne bien en todas las letras de tu nombre completo y luego ya pues le vas dando fuerza a la vela, tomándote tu tiempo sin prisas mientras te concentras y te vas visualizando que todo eso lo que has pedido que has escrito en tu petición viene a tu vida, la petición la doblas por la mitad y la colocas en el fondo del recipiente como te he dicho al principio si lo haces en un caldero muchísimo mejor y si no pues en un recipiente como yo lo estoy haciendo ahora, ahora la manzana la tienes que cortar por la mitad pero de manera horizontal es decir que el rabo le quede arriba, como ya hemos visto en otros vídeos siempre os digo que la parte interna de la manzana representa una estrella de cinco puntas por eso se dice que esta fruta es mágica porque tiene este símbolo talismánico aquí en el interior, pues colocas las manzanas, los dos trozos de manzana, procura que la estrella de cinco puntas la punta quede hacia arriba tanto en un lado de la manzana como en el otro, con las dos puntas hacia arriba colocas la manzana y en el centro entre las dos manzanas colocas la vela, ahora una vez que ya has colocado la vela en medio de los dos trozos de manzana colocas las semillas de calabaza, tienes que llenar todo el recipiente y a poder ser alrededor de la vela entre los dos trozos de la manzana, la manera de ir agregando todos los ingredientes, que sea así poquito a poco como yo lo estoy haciendo pero que sea siempre en el sentido de las agujas del reloj, y ahora le vamos a poner también un poco de maíz, llenas todo el recipiente y te entretienes, hay que este que esté bien todo bien cubierto de semillas de calabaza y de maíz, ahora ya una vez que ya tienes el recipiente con todos los ingredientes prendes la vela con cerillas de madera, ahora es cuando tomas el papel en el que has escrito todo lo negativo que ha ocurrido a lo largo del último año, te recomiendo que tengas un plato pequeño o algún recipiente y lo quemas, mientras lo quemas tienes que sentir y visualizar como todo eso malo que ha ocurrido a lo largo de tu último año en tu vida va desapareciendo, que se vaya quemando por completo, si queda un poco de papel sin quemar no te preocupes, lo agarras, lo vuelves a quemar pero procura que todo eso negativo se queme por completo, pues mientras el ritual se está haciendo, el plato donde tienes todas las cenizas del papel que has quemado, mientras que el ritual se está haciendo tienes que salir fuera de tu casa o bien por la ventana o en una terraza y si te quieres ir lejos de tu casa muchísimo mejor y lo tienes que soplar, soplarlo al aire fuerte, pero por eso te digo fuera de tu casa porque aquí esta todo lo malo, todo lo negativo, que se vaya bien lejos, cuando estas soplando bien fuerte para que se vaya tienes que tener esa intención puesta, que estas eliminando todo eso negativo y cuando ya lo hayas soplado vuelves otra vez a tu altar donde se esta haciendo tu ritual y vas dejando que la vela se consuma por completo, de hecho si puedes pasar algún tiempo sentado o sentada frente a tu altar viendo tu ritual como se esta haciendo y como esta trabajando para traerte todo eso positivo o eso que quieres conseguir en este nuevo año para tu vida, una vez que la vela se haya terminado de consumir por completo una cosa, hay muchas veces que me decís cuando esta la petición debajo que se ha quemado el papel, no os preocupéis no pasa absolutamente nada porque se haya quemado el papel, todos los restos del ritual que queden, los restos de cera con todas las semillas, el papel, todo tienes que ponerlo entre las dos mitades de la manzana, sin atar ni nada, entre las dos mitades de la manzana como buenamente puedas y tienes que enterrarlo, ya sea en un jardín, ya sea en una maceta, eso si, lo mas cerca de tu casa o en tu casa porque es donde tu quieres que florezcan todas esas peticiones que has hecho en la noche de las brujas, bueno pues espero que te haya gustado este ritual para la noche de las brujas en el que quitamos todo lo negativo que nos ha ocurrido a lo largo de todo el año donde pedimos cosas buenas para que nos vengan en el próximo año y si te ha gustado este ritual ya sabes me das un like, te suscribes y nos vemos la semana que viene, un beso